Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas, amor igual te encontrarás Tú sin mí tú no te podrás, sentir amor porque la vida Esa te expresa la mentira Que lo que nunca sentirás Para ser feliz te falta un beso Que en otros labios vayará Por eso es que si yo me espero Que sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas, amor igual te encontrarás Música 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 Soldado, su policía, me gana en acabar conmigo, solamente a sus nombres, porque nunca me han podido. Otro día por la mañana, sus hermanos encontraron. San José Contraba muerto, su cuerpo levantado, no llega a Monterrey, la capital del estado. Mario Rancho, la sequita, dijo sí, mi señora. San José Contraba muerto, su cuerpo levantado, no llega a Monterrey. Adiós, amigo, alma de Luis, irá para mí la gloria, ya no le vuelvo a cantar, él se llamaría la traidora. San José, para que vean las que tengo. Salve, saludos. Salve y elijo, saludos. ¡Arriba! 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 La reina de mi amor, porque desea que bajara el cielo Que la consuelva, mi pobre corazón, al golpe de alba la nieve Que el lindo asesor, que alumbra el hielo, que mi chacana me dio Que el mujer, la dueña de su amor, con su amor, que me desencontrando Que el mujer, la dueña de su amor, con su amor, que mi chacana me dio Que el mujer, la dueña de su amor, con su amor, con su amor Que el mujer, la dueña de su amor, con su amor, con su amor ¡Gracias! 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 ¡Esperbo! ¡Gracias! ¡Comb skins rip! ¡Pacía ser juntos! ¡Orete con pistos mios! ¡Aiiii! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!